¿Qué supimos conseguir? Bueno, vamos a empezar este video. ¿Qué pasa, caperucita? ¿Caperucita Argentina? Este es un video, ¿cómo se dice cuando hay como dos partes contrariadas? Es como una batalla. Argentina, un país con buena gente. La crisis, amor, sensibilidad futbolística. Bueno, algunos problemas. Sin terremotos, sin guerra. El mejor país del mundo. O sea, lejos. Contra la anécdota, se trata hoy de Brooklyn. Acá con este look, con toda la onda neoyorquina. Una neoyorquina se va a poner una gorra de Brooklyn de acá de la China, te lo digo. Nadie de acá se pone esto, salvo que sea el mundial. No quiero adelantarme, pero no sé cuántas cosas. La gente neoyorquina, realmente nacida en New York, vive en Manhattan. ¿Qué es? ¿Dónde fuiste vos? Los que tienen más plata, seguro. Una cosa, ya me metí en el video de pleno, lo siento. Pero hay un tema que yo discrepo mucho con mucha gente cuando agarra y te dice, yo conozco Brasil, yo conozco Argentina. Una cosa, yo conozco Buenos Aires y estuve en Puerto Madero y nada más. Y otra cosa, yo conozco Buenos Aires, como que hiciste un recorrido y además conociste como el lado B. La mayoría de todos nosotros. Marta. Salí de ahí, por favor. Andes. La mayoría de nosotros, cuando buscamos hacer turismo, vamos en busca de placer. Probablemente está en los lugares turísticos donde hay más o menos un nivel de seguridad apto. Como puede ser la gente que viene a Buenos Aires y va a Puerto Madero o va a Palermo. La vas a pasar bien y eso. O sea, nadie va a endeudarse todo el año. Nadie va a endeudarse todo el año para sufrir. Excepto yo. Es un caso raro. En este caso, el viaje que hizo la PETA, que ya vieron la primera parte, estuvo muy buena. Para mí, porque a mí me llamó la atención, como le decía ella, que no es como de Nueva York que ahora lo estamos haciendo, si estamos viendo la cámara. No hay como verse. Como que uno tiene referencias. Lo vimos en dos millones de películas. Pasó uno de los eventos de occidente de terrorismo más importante. Ahí se hizo más conocido todavía. Todos sabemos que Nueva York, de occidente, es la ciudad más famosa del mundo. New York. Estuve los cinco días enteros que estuve en New York, todo el tiempo. New York. Pará. Cinco días. Estamos haciendo un video porque fuiste cinco días nada más. Sí, pero que cinco días. Que cinco días, ¿no? Hay cinco días y hay cinco días. A mí me pasa que muchas cosas, como por ejemplo la Torre Eiffel, el Coliseo, el Vaticano, la Estatua de la Libertad, todas esas cosas que las vimos tantas, o las cataratas, todas esas cosas que las vimos tantas veces. Al pedo va. Si ya lo viste de todos lados. Pero no tuve la suerte ni de ver el Coliseo, ni la Estatua de la Libertad, ni cosas, ni todo eso. ¿Las cataratas tampoco? Las cataratas tampoco. ¿Peto? ¿Tampoco? ¿Peto? No, no conozco. Sacate la bandera esa de Argentina, porque no conocés la catarata de las maravillas del mundo. No, yo conozco el conurbano bonaerense. Yo me perdí en Pueblo, yo me perdí en Córdoba, me fui para ahí, en Rosario le pifié, y terminé casi adentro. O sea, eso es Argentina, papá. ¿Dónde? Cuando vos pensás que estás por morir, cuando venís, voy a contar una little anécdota. No sé, no fuimos con la rama, esto no va a ir en el video. Este video tan pedido por todos ustedes, por todos nuestros fans, es el corolario del otro video de que estuve hablando, que me fui a Atenes, e hice un viaje de 20 días, si no lo vi no lo pueden ver, va a estar tildado, seguramente ya apareció por acá. Y dentro de ese viaje, yo me fui 5 días con mi mamá a New York. Acá armamos tipo como un ping pong de preguntas, o tipo entrevista podría decirse, de cosas que Peto me va a preguntar, y que, no sé, nos vamos a ir por las ramas contándonos las cosas que me sorprendieron, o de lo que me acuerdo que fue, y poniendo así como videos y cosas cool. Bien al estilo con mi karma, tengo preguntas para hacer. Acá estoy para respondértelas, cuando quieras empezar. Bueno, tiempo. Lo primero que quiero saber es cuál fue la primera impresión. ¿Cuándo llegaste a New York? Pero llegamos al aeropuerto, que no está en New York, vos tenés en New York City, y en New... Creo que en Queens. Para, vos cuando decís New York estás hablando de Manhattan. Yo estoy hablando de Manhattan. Aclaremos que está hablando de Manhattan. Porque New York es una ciudad grande. Ella está hablando como, el Manhattan vendría a ser parejera de Argentina, eh... ¿Qué? Igual Puerto Madero. Puerto Madero, porque ahí es, o sea, ingresa nomás que hay un río, y pasa del otro lado. O sea, vendría a ser eso. Por decirlo así, obviamente que estamos hablando de unas dimensiones totalmente diferentes. Pero... Cuando ella dice New York, le hace Manhattan. Cada vez que diga New York, vamos a poner un cartelito que diga Manhattan. Me gusta decir New York porque puedo hacer el cambio. Creo que saliste de Manhattan igual. Sí, claro que salí. Sí, claro que salí. Pero eso para otra pregunta. Tres veces salí. Epa. Opa, eh. Epa. Fueron a buscar con una camioneta y nos llevaron a New York. Y bueno, y ahí entramos. Fomos en la ciudad. Y el tipo, en vez de llevarnos directamente al hotel, dijo, ah, les doy una vueltita por acá, si ya ven el Central Park y ven algunas cosas. Por la quinta avenida fuimos. Esa no es de Argentina nada más, eh. Te llevo a dar una vueltita. Era argentino. Era argentino. ¿Te das cuenta? Somos el mejor país del mundo. Era el tofacho, era el argentino ese, ¿no? Sí, era el tofacho. Un saludo. Adelto, facho. Decían, acá no hay pobreza. La gente que está en la calle está en la calle porque quiere. Mi primera impresión fue que era Buenos Aires. O sea, me quería matar porque, tipo, odio ir a Capital, odio el tráfico, odio, odio todo lo de la Capital. Imagínate que cuando nos metimos en Río, tipo, estaba... Sí, en Mar del Plata. Cuando pasamos por Mar del Plata ya me pongo nerviosa, ¿entendés? Acá no iba con mi casa a cuestas, sino que iba con una mochilita y, bueno, ya está. Y estaba con mamita. Y estaba con mi mamita. Ay, con mamita me siento te ocurra. Está Marta acá dando mucho tensa, ¿qué tensa? Bueno, anda a tu lugar. Se acabó. Escuchame una cosa. Mirame los ojos. Basta. Basta, Marta. Pasamos por el Central Park, vivimos más o menos así, pero no te dabas dimensión de lo grande que es. Y pasamos por la quinta avenida donde empezamos a ver la esquina más cara del mundo. Que está... Bueno, ahora me acuerdo bien los nombres de todos. Ralph Lauren, Gucci... Pero acordate si nos están pagando el calle, boluda. El Central Park. Yo lo vi en mi pobre Angelito 2 y lo vi en Duro de Matar 3 que lo cruzan con un auto claramente grande. ¿No es igual a los bosques de Palermo? No. No, no es igual a los bosques de Palermo. El Central Park es un parque parecido a los bosques de Palermo que está en el medio. La ciudad, igual que acá, es un espacio verde donde hay un lago, etc. Tiene 8 cuadras de ancho por 4 kilómetros y pico de largo. Y adentro tenés un montón de cosas, tenés un zoológico, un zoológico, un teatro, un museo, 21 patios, 30 canchas de tenis, 2 pistas de patinaje, un lago con patos, datos, puentes y monumentos. Como en la peli de Mi Pobre Angelito que está con la señora de la Palomanta. Y acá tengo, mirá, los bosques de Palermo, ¿querés saber el tamaño? Sí. Tiene 370 hectáreas. Si alguien sabe compararme... Me parece. No sé. Digan, porque la verdad que no. Tienen formas distintas, el Central Park es como Tiki y los bosques de Palermo como Tiki. En los bosques de Palermo para vos, que tiene un planetario, un jardín japonés, un rosedal, museo y monumentos. El Diego, papá. El Diego y la f***, papá. Igualmente sigue ganando el Central Park porque es más famoso. Y por qué no me preguntas, señor entrevistador, ¿cuándo fui al Central Park? ¿Con qué medios? ¿Qué día? Quiero saber dos cosas del Central Park. Una, en el Central Park hay igual que los bosques de Palermo gente haciendo ejercicio? Pará, no me lo contestes ahora. Dos, hay hijas sortivas? Gracias. Sí y sí, es la respuesta. Es igual que Argentina. Perdón, seguimos. Dios. El Central Park era muy grande, nosotras teníamos cinco días nada más para pasear, entonces no íbamos a ir caminando porque íbamos a poder hacer un pedacito y te cansas. Entonces dijimos, vamos en bicicleta. yo tenía un poco de miedo porque la verdad mi bicicleta es un poco oxidada. La bicicleta que ella usa habitualmente es rodada 24, es una bicicleta ni de niño ni de grande, pero como ella es bajita tiene una rueda un poquito más chica que la común, por decirlo así. Claro, y mi mamá hacía mil años que no andaba en bicicleta, entonces era como tipo, bueno, no sé, pero vamos. Entonces alquilamos ahí unas bicicletas que encima tenían cambios, o sea, nunca en la vida. Nos pusimos los casquitos, todo, no era tan fácil como parecía. Sabía que era un parque enorme, vos te dicen las dimensiones más o menos, decías así, re grande, pero una cosa de estar parado ahí era como una ciudad, era un bosque, ¿entendés? No se veían los edificios cuando estabas ahí adentro, era un mundo aparte. Está bueno, es como un pulmón. Sí. ¿La quinta avenida está cerca de Santa Park? Sí, va por al lado, por uno de los costados. Chetísimo, o sea, podés estar en un toque ahí y al toque está en el medio de la vegetación. no te metés para adentro. Para vos que tuviste en Francia también, ahí cerca de la Torre Eiffel, ¿no hay también como un parque o algo así? Sí, ahí. Es que lo mismo, en todas las ciudades es igual. No, porque no era tipo bosque, no. Descargamos el mapa y nos organizamos, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a ir por acá. Se me está cayendo todo el casco para atrás. ¿A mí? ¿A mí? Hacemos así, seguimos, y no íbamos a ir hasta arriba de todo porque teníamos cuatro horas para andar en bici, vos decís, hubo un montón de tiempo para andar en bici, pero íbamos a ir lento, la onda era ir parando, donde queríamos. ¿Tu vieja no andaba hace rato? Y además que no es llano, es todo, tenés subidas, bajadas, todo. Qué insoportable, anda, anda. Me cansaste. Quédate ahí, acostate, abajo ahí. Arriba de una lata de pegamento. Dios mío, Dios. La volcó. Vale, está cerrada, igual me parece. Está por lado. Vos tenés una bicicenda que tiene dos carriles, es solo ida, es tipo como una colectora. El carril lento es el de la izquierda, ojo, y el carril rápido es el de la derecha. Al revés. Al revés. Acá creo que también las bicicendas las hicieron así, por ahí lo copiaron allá. Creo que son al revés, creo. No tengo idea. Pero igualmente en las calles también tenés bicicenda pero son doble mano. Entonces ahí no existe lo de los carriles. Acá sí porque eran dos carriles para ir. Entonces te pasaban a los, nosotros obvio íbamos en el lento, pero los de al lado a por la derecha te pasaban a los reperos. Y no es llano. O sea, tiene subidita y bajada. Y tiene semáforos adentro. Tiene semáforos. ¿Pero andan autos o semáforos para las bicis? Andan autos porque la calle es una calle súper ancha que tenés un carril como bastante ancho para peatones y gente que quiere trotar y hacer ejercicio. Al lado está el de las bicis y después es una calle. O sea, van autos y carretas. En detrimento de Argentina probablemente los bosques de Palermo se copiaron de ahí. Venida esa principal que sale a un tenis club tiene así, tiene una parte peatonal, tiene una parte de cosi y tiene una parte para autos. Seguramente se copiaron de ahí. Y supongo, no sé, yo nunca fui a los bosques de Palermo. O sea... Ok, bueno, si quieren dejar donaciones. Es difícil de leer ese mapa. Nosotros pensábamos que estábamos en un lugar y de repente como que no se veía lo mismo. Entonces tenía que abrir el Google Maps y me daba cuenta que nos habíamos repasado. ¿Y vieja Hortiva, no hay? Y en un momento, claro, veníamos subiendo por una colina con un video que seguramente no lo voy a poder poner porque mi mamá me va a deshacer. Veníamos subiendo, subiendo, subiendo. Yo estaba justo filmando en selfie y veía que mi vieja se iba quedando, no se iba quedando, yo me empecé a estallar y hasta que en un momento veo que se baja. Yo veía a través del celular, no me daba vuelta a ver si me mataba. Yo iba ahí haciendo equilibrio. Veo que se para, entonces cuando la mina estaba toda roja, bueno, me bajo y voy y ella se corre al carril como de las personas, de los peatones. Entonces, de las personas de los humanos. Era extraterrestre. Bueno, entonces nos ponemos contra ese carril pero contra la esquina, no sé, había unos arbustos. El cordón de la vea. Pero no podía salir, ¿entendés? Porque había caminitos para adentro pero no estaban en todas partes. Entonces, bueno, nos pusimos ahí contra el costado, había pocas personas que pasaban. Y bueno, le digo, uy, estás bien, sí, sí, qué sé yo, cómo cuesta esta subida, no sé qué, bueno, nos reímos, tomamos agua, nos sacamos la campera, qué sé yo. Y enseguida pasa una tipa, en inglés, obvio, y dice, no pueden estar acá con las bicicletas, tienen que estar en el carril de las bicicletas, que qué sé yo, que esto es para que las personas caminen. Y yo le digo en mi mejor inglés, que no te estás esperando que una vieja te venga a patotear, le digo, no estamos andando en bicicleta, estamos frenadas. O sea, hace falta una explicación que esa. Y la tipa, no, porque qué sé yo, si quieren frenar, tienen que frenarse del otro lado. Que claramente no, porque si la bicicleta, vos te bajás, no podés pasar, ah, me cansé, voy a cruzar donde pasan los autos, para irme al otro costado, no te pasa, mirá que no venga ninguna persona y ya vas caminando. Y la vieja decía así, no, qué sé yo, se tienen que ir, se tienen que ir. A todo esto, mi vieja, no tenía nada, me decía, qué está diciendo, qué está diciendo, y yo tipo, está diciendo que somos hermosas. Te quedás así como, sin palabras, no sabía cómo decirle, no sé si le dije algo más, la verdad, no me acuerdo, pero me puse a ser muy nerviosa. Y la tipa decía, vaya así, voy a llamar a la policía. Y seguía caminando, hacía como dos pasos y miraba para atrás, sacaba el celular y hacía como que llamaba a la policía. No, 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 re vigilante. Yo me quedé así. No, esa canción creo que, va, nos ha pasado como cosas similares en el interior, pero no tan agresiva. En tu país vos sabés, llamá a la policía, llamá, llamá, llamá a quien se viene. Pero allá no sabés cómo es. Claro, no, no, estás hablando de Estados Unidos como que tiene fama de que la policía si llaman, vienen. Claro, nos subimos a la bicicleta como pudimos, nos alejamos de la agresora, nos fuimos a otro lado y no hablamos por un montón de rato, tipo, y otra cosa que en ese momento cuando la mina empezó a discutir, como que me cayó la ficha y digo, pará, porque acá encima todos tienen armas, a ver si la tipa está loca y saca una pistola y yo le tengo que tirar el casco que tengo puesto y que se hayan corredido. Convengamos, como dije yo jodiendo, pero es verdad, varias de las noticias que tenemos de Nueva York o de Manhattan son de tragedias que llegan acá. Hubo un atentado en el metro, creo que antes de que vaya ella había habido un atentado en el metro. En Brooklyn. Que uno con un arma, entonces es como que cuando hace un viaje de placer busca seguridad, es como que en ese momento por ahí, por lo que vos contás, es como que por un segundo te cae la ficha y decir, che, pará, no es tan seguro por ahí, ¿entendés? Como yo pienso, porque es como algo que no estamos hablando de que como inseguridad piensa en el que te chorea que estás drogado y te puede pegar un tiro y qué sé yo, pero de golpe es como que vos sabés que hay como una tolerancia para determinadas cosas o por lo menos que nosotros desconocemos y creemos que es así, como de que por ahí vos discutís con cualquiera y tiene un chumbo. Tengo otra pregunta. Sé que, o sea, tipo como que, ¿cómo se maneja el tema del Haas? ¿Saben qué tema es en el colectivo? Existe un metro que es tipo como un tren sute, o sea, en algunas partes va por arriba y en algunas partes va por abajo y hay 25 líneas de metro. ¿Solo en Manhattan? Que salen de Manhattan, va, que sí. ¿Qué pasan por ahí? Es medio complicado porque al ser tantas, vos tenés por ejemplo la línea amarilla, ¿no? Vos decís, bueno, la línea amarilla es una. No, hay varias que son líneas amarillas. Tenés la A amarilla y la C amarilla. Te llevan a lugares distintos. Claro. Si vos mirás el mapa o le preguntás a alguien, te dice, tómate el amarillo, te toma el amarillo y te aparece en cualquier lado. Acá en Argentina tenemos, es más simple, entre todo, porque vos tenés una línea, por ejemplo, la D, que cruza así todo, como la parte del grano, que se yo, y sabés que esa es la azul, la otra cruza así, y entonces es como más fácil, obviamente que tenés menos. Hacen un recorrido y de vuelta y chau. Acá tenés un montón de lugares. Es difícil si te querés guiar solamente por los carteles. Yo iba con el Google Maps que me decía, tipo, tenés que tomarte el C amarillo que el cartel diga con dirección a Queens. Y por ello no era que iba a ese lugar, ¿entendés? Pero tenía que decir eso el cartel. O sea, había tantos lugares desconocidos. Es como tomarte un bonding en el conurbano. Tenés el 269, leemos, como que le pifíate al cartel y terminate en la otra punta del universo. Tengo dos preguntas. Si alguna vez se confundieron. Primero que nada, quiero saber lo que más me importa a mí en la vida si es caro el metro. Es más caro que el transporte público en Argentina. Es así. Tenés una especie de como de sube que se llama MetroCard, que es un cartoncillo que sacás. La primera vez te cobran el cartoncito, no me acuerdo cuánto, si un dólar o algo así. Y vos eso lo vas recargando con tarjeta de crédito en unas maquinitas o en otras maquinitas en efectivo. Pero no hay ningún humano que te atienda. O sea, nosotros la primera vez que quisimos sacarla casi nos volvemos locas porque encontramos la de tarjeta de crédito. pasabas tu tarjeta y te pedía el código postal de la tarjeta. No tengo código postal. No, pero era de la tarjeta. Yo paré a una samaritana a una samaritana que pasó por ahí. Le pregunté qué código postal. Yo no tengo código postal en la tarjeta. El código postal del origen de la tarjeta. Digo, bueno, ¿será de Castelar 1712? ¿Nosotros somos de Castelar? Puse, no funcionaba. Y me pedí un dígito más encima. Y me dije, no. No, me recalenté. Cero, 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 cero. Ese fue el primer día que queríamos ir a Brooklyn que está abajo de Manhattan cruzando por el famoso puente de Brooklyn y Manhattan. Están los dos ahí. Bueno, queríamos ir hasta ahí y nosotros estábamos en el Times Square y yo me recalenté y dije, no, esto del metro es una cagada. Yo había buscado en internet, decían que era re fácil, me había estudiado todo y no podíamos sacar la metro que es el sorongo. Y entonces empezamos a caminar por adentro de la estación y terminamos en la terminal Gran Central que es la terminal de las películas. Claro, la de Gran Central. Aparecimos ahí como por arte de magia. Yo ya tenía un pico de estrés. Mi mamá tipo, mirá donde está. Hasta que volvimos al lugar del hecho y mi mamá descubrió que al lado, o sea, literal, al lado de esa máquina tenías para comprar la Metrocart con efectivo. O sea, si no tenés efectivo estás en el horno. Sí, si no te entra en la tarjeta tenés que tener un poquito. Y vos podés ir cargando por cada vez que vas a hacer un viaje. Como la sube. O tenés para turistas no me acuerdo 30 dólares por 7 días. Ah, tipo como... Entonces vos usás todo lo que quieras. Libre. Libre. Pero bueno, era por 7 días nosotras íbamos 5 así que chau. Claro. Y gastamos mucho menos que 30 dólares. Ella, yo lo sé, había hecho toda una planificación. O sea, las cosas que son gratis tal día vamos a tal lado tal día vamos a otro. Por ahora con las preguntas solamente abarcamos Central Park sabemos que fue la quinta avenida y sabemos que estuvo en Brooklyn porque tiene una gorra que dice Brooklyn. Y en ese lío de subte ¿te perdiste o te pierdas? Nunca nos perdimos. Bien. Bueno, bueno. Fin de la pregunta. Fin de respuesta. El 80% de las películas más yankees fueron filmadas en Nueva York. Reconociste mientras que estabas viajando sin que te diga alguien porque ya sé que tu vieja dijo este es el puente de Spider-Man pero vos no tenés ni idea dónde sabrás. No, mirá. Tengo que confesar una cosa. Antes de viajar como yo planifique el viaje ya sabía a todos los lugares de película que tenía que ir. Sin embargo, a los que fui, bueno, en el Empire State se filmó King Kong. Ahí estuve. Después también en el puente de Brooklyn. No arriba del puente no aparece Spider-Man pero en una esquina justo que me estoy comiendo un pretzel gigante que estaba buenísimo. Tenía un montón de sal y gruesa. Bien estuve y después en Williamsburg que es el pueblo más ortodoxo, judío. Sí. Y yo ya lo sabía porque yo había planificado el viaje pero me olvidé. Entonces cuando llegué era como ¡Wow! Ahí se grabó la serie de Poco Ortodoxo. Ahí hay un tren que es va, un tren. Ahí pasa el metro que hay una escena que Spider-Man frena el metro con la mano. Que eso no lo sabía. Eso me entré después del viaje. Después también, bueno, en el Central Park seguramente estuve en el puente de mi pobre Angelito. Seguramente no lo sé. Estuve en la pista de patinaje que está... Que está en mi pobre Angelito. Cuando Marvin le roba los guantes a un nenito. Sí, pero ahí está nevada. Yo fui en la vera verano pero está la pista. Yo pensé que no iba a estar pero sí. Obviamente no tiene nieve, ¿no? Estuve en Fago Schwartz. ¿Así se pronuncia? Creo que sí. Que es la juguetería de mi pobre Angelito. Que igual no está en el mismo lugar. No, en el mismo lugar. Y de mi pobre Angelito también de Quisiera Ser Grande que no la viste que la tenés que ver. La tengo que ver. Alta película. También estuviste en... En una noche en el museo también estuve ahí en la película re extra. Como era chiquita dije no, ya fue boludo, no andás ahí. Yo era uno de los del ejército. Los del ejército viste que eran todos chiquitos. También estuve en la biblioteca. ¿Qué película se firmó ahí? ¿En la biblioteca? En la biblioteca. ¿De New York? Sí. ¿Yo la vi? No lo sé. No, entonces... Paren. No me tires una que es imposible que haya visto. No, no, no. A mí poneme duro de matar Bruce Willis pa 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 Terminator. Pongan abajo. Bueno, el día después de mañana. ¿Cuál es? ¿La que cae un meteorito? No, que se llena todo de nieve. Tienen que quemar los libros de la biblioteca porque se congela el mundo. Ah, pero cayó un meteorito, sí. Caga un meteorito no sé dónde y cambia todo el clima. Bueno, ok. No, hay cosas de película porque viste que en la película siempre hay una calle cortada. En Nueva York siempre hay una calle cortada, ¿viste? Siempre hay un patrullero y hay una calle cortada. No sé por qué. Nos pasó un día esta. Nuestro hotel estaba a tres cuadras del Times Square que después vamos a hablar del Times Square quedate tranquilo. No, no. Te lo agradezco. Todas las noches íbamos y caminábamos y chusmeábamos ahí y un día vemos una calle cortada y vemos un policía montado en un caballo. Nos quedamos tipo... What the fuck? ¿Qué? Bajá ese. Fuimos porque había un montón de vapor que salía tipo de esa calle. Una alcantarilla, ¿viste? La tapa de la alcantarilla la habían sacado y habían puesto como un cono que salía para arriba que tiraba un montón de vapor. O sea, ¿por el cono pasaba el vapor? Sí. De la alcantarilla por un cono para arriba. Y después en otra alcantarilla había... O sea, como que la habían abierto y había un camión como si fuera como de una ambulancia que tenía como unos ventiladores que tiraban para abajo o chupaban, no sé, también y que salía un montón de vapor. ¿Querés saber por qué es eso? Y me gustaría... O sea, si tiraron una bomba estuviste a punto de morir y no me contaste. Allá, todas las cañerías... O sea, por lo que me dijeron, ¿eh? Puede ser falso. En ese sentido. Pero me dijeron que todos los baños de Manhattan no tienen ventilación para afuera. Todo el vapor se va por cañerías. Entonces, por eso queda abajo y en toda la... Y genera presión porque el vapor se expande y es calor. Y entonces, en todas las alcantarillas sale vapor por esa razón. Y en muchos lugares vos ves que ponen... Eso es muy de película que muestran que van pasando los autos y se ve el vapor. Sí. Tienen que poner esos conos para que el vapor salga más arriba de la altura de los autos porque si no, no ves nada. Claro. Después otra cosa muy interesante que el presentador no me preguntó pero ahora le voy a decir que me pregunte. Bueno, otra pregunta que tengo... Guau, no me puedo esperar la pregunta que me va a hacer. ¿Vos creés que Argentina va a ganar un mundial? Dios, no sabía qué responder. Tengo una pregunta que me mandaron a decir y una que yo quiero hacer. La que me mandaron a decir es ¿fuiste a algún teatro? Sí. Ahí no está todo lo que es. Fuimos a un teatro y vos podés comprar las entradas por internet del teatro Broadway o de otros teatros. Hay un montón de teatros ahí. Como en la calle Corrientes. O sea, no me vas a competir El Rey León de Disney con Pika Pika, boludo. O sea, gana Pika Pika. ¿Quién puede estar ahí en Broadway? Meryl Streep con Carmen Margueri. No me vas a comparar. O ahí mismo te podías poner a hacer una fila y comprabas tipo entradas por mitad de precio. Lo que había sobrado para ese mismo día. Compramos para ir a ver Aladín. O sea, se notaba como el nivel de decir esto, esto es un show de primer mundo. Pero una locura. Y... Para. ¿Caro? Y barato no era. No, barato no, pero yo no sé por qué hace rato que no voy al teatro acá. Pero por ahí para la producción que vos ves no es caro en comparación del teatro acá. Igualmente no sé cuánto sale. Me acuerdo que en un momento cuando el comandante Ricardo Ford trajo el Rey León acá para actuarlo él. Se hablaba justamente de que él había puesto plata para esa producción y que no la recuperaba en realidad. El teatro al que fuimos era un teatro chiquito, no era un teatro gigante. Pero la entrada que nosotros teníamos era tipo como en el medio y se veía. En un buen lugar. Se veía re bien. Y bueno, traje este librito que es el que te dan ahí para leer. 337 vestuarios distintos. ¿Esa obra? Esta obra, sí, sí. Acá te dice la de Aladín. Todo hecho a mano. 84 efectos especiales e ilusiones. O sea, la alfombra para todos los que quieren saber la alfombra volaba. Yo trataba de ver el cable, la soga y no se veía nada. Era impresionante. Pero viste cuando decís Primer mundo, Primer mundo. Bueno. ¿Qué haces así? ¿Cómo lo está haciendo Aladín? 8.644. El número de cristales Swarovski. Perdón, lo pronuncié reir mal. En cada disfraz de el final. Todos venían con ropa cortellena de diamantes y cristales que eran, no era de plástico de lo que compras en el costo. Eran diamantes de verdad. La estábamos pagando todavía. Bueno, viejita. Todavía estamos pagando la entrada de la ciudad más famosa del mundo. Me imagino que había otros extranjeros, ¿no? Sí, había... La verdad que personas hablando de español casi que no vi. ¿Mirá? Argentinos, casi que tampoco. Sí, muchos grasileros o de Portugal, no sé, pero hablaban portugués. Verá. Y franceses y alemanes, escuché. Otra pregunta que me habían dicho que en Nueva York siempre, todo el tiempo escuchabas una sirena de bomberos. Sí, es verdad. Que no se sabe por qué. Es verdad, pasan los bomberos todo el tiempo, pero todo el tiempo ahí se escucha uuuh. ¿Pero qué, qué? No, no, no lo sé. Es un misterio que no pude resolver. A la Estatua de la Libertad fuiste? Fuimos. Tenías un tour para comprar que te llevaban en un barco y estabas como cuatro horas. Porque está... Está en una isla. Claro. O sea, vos estás en la puntita sur de Manhattan y ves la isla de la Estatua de la Libertad y otra y nada más. Y vos tenés que comprar sí o sí. Si querés verla de cerca o subir arriba, tenés que comprar el tour que te lleva hasta ahí. Y ahí. Y es con audio guía y toda la zarata y estás un montón de horas ahí. ¿Es un río lo que hay o es el mar? Es un río. Es un río. Como no queríamos comprar ese tour que íbamos a perder muchas horas como el viaje lo había organizado yo a rata ahorrativa de tiempo para hacer más cosas, nos tomamos un ferry que es gratis para la gente que vive ahí. Vos te lo tomás y te lleva a Staten Island que es una isla que está un poquito más abajo. Que es una isla como que isla podríamos decir. Es tipo como Manhattan. En ese trayecto vos pasás como relativamente cerca de la estatua más cerca de lo que la ves desde Manhattan. Desde la costa, claro. Y ahí saca fotos y lo ves de lejos en realidad. Tampoco es que me subí a la corona. ¿Qué es lo que vos decís o lo que vos pensás que decís estoy en el primer mundo? O sea, cuando estabas allá. Si hay algo por ahí no. Por ahí sí, la verdad no, no lo sentís. Pero hay algo que vos decís esto es primer mundo. O sea, por lo menos el primer mundo estamos hablando del mundo occidental, capitalista, bla, 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 bla. Pero ¿qué es algo que vos hayas dicho, loco? Estábamos en el primer mundo. Ahora no sé, primero se me vino algo y no es algo primer mundo. Bueno, pero puede ser que vos... El Times Square pero era referido a todo esto de tan capitalista, ¿entendés? No de primer mundo. El Times Square es ese lugar, pregunto porque me lo confundo con... donde aparece siempre la gente mirando para arriba y que hay un montón de carteles y que es como una especie de peatonal como que pasan... O sea, ese es como el emblema de lo que... No fue de primer mundo eso, no es de primer mundo pero es como el emblema, el resumen de todo lo de allá. Ahí es cuando realmente caes que no estás en Buenos Aires, ¿entendés? Porque eso acá no existe, no existe. No en esa dimensión. Y también que la ciudad que a mí me pareció re Buenos Aires al principio, esa misma noche me di cuenta que no. Manhattan de noche es otro lugar, ¿entendés? Es como que no duerme. Yo creo que tiene ese apodo. Gran manzana de pegado. Nosotras estábamos a tres cuadras del Times Square entonces de noche podíamos salir. El reconto nos sorprendió. En ese sentido también te sentías segura o no caminando por ahí de noche. Sí, el día que fuimos al teatro salimos como a las 10 de la noche de noche acá mismo podés ir a Avenida Corrientes que se yo pero una vez que se acaba el horario de los cozos en Capitán no podés andar. Che, vos ibas al Times Square que es ese conjunto de calles no sé si son tres cuadras así saca como un triángulo donde están las famosas escalinatas rojas donde yo me saqué una foto. Del otro lado de las escalinatas es donde vos compras las entradas para los teatros más baratas y entonces en el medio es donde vos podés caminar y arriba de todas las tiendas pantallas, pantallas, edificios con pantallas. No es que una propaganda cambia y cambia y son videos y pa, pi, pu, pu. Como una contaminación visual. vos estás así es como o sea mi mamá miraba para arriba como que se caía para atrás. Corta el perrito cuando mueve un avión. Era como que no no parabas y había tantas luzes que parecía de día y desde el hotel y después cuando fuimos al Empire State que fuimos de noche se veía se veía donde estaba el Times Square porque se veía un halo de luz así alrededor ¿entendés? Eso fue como impresionante. Es como eso que dicen que Las Vegas se ve desde la luna viste que dicen que Las Vegas o sea no hay nada específico que digas esto era primer mundo que se me ocurra sacando sacando que hay un montón de cosas de películas que lo viste ahí y qué sé yo pero bueno como que es primer mundo que por ahí seguramente hubo algo ¡Ah! Ah, pero ya lo hablé en el otro video que podés cambiar ropa o lo que compraste y te devuelven la plata eso no es medio primer mundo Sí Como que noté más diferencias en el video anterior hablando de Tennessee que en el estabas en la periferia Acá estás como en la ciudad considero también primer mundo por ejemplo el poder adquisitivo de la gente la posibilidad de hacer determinadas cosas Bueno, hay un montón de multimillonarios viviendo en New York La seguridad para mí es una cosa de primer mundo Hay más seguridad que en Buenos Aires también lo publié Sacando el tema de los incidentes estos que pasan la seguridad el poder adquisitivo ¿no? lo que vos podés comprar la calidad de vida Comenzamos que acá en Buenos Aires específicamente por ejemplo en la capital no vive tanta gente como la que ingresa y sale vive mucha gente en la periferia no sé si allá por ahí en Manhattan específicamente se ha sido Manhattan me parece que es más la cosa turística Es grande y tiene muchas partes distintas tenés la parte de Times Square que está al lado del Central Park y al lado de la Quinta Avenida o sea y al lado del Teatro Broadway ahí está toda la guita y lo turístico hay dos edificios de Trump tipo la Trump Tower y la Trump no sé qué todo lo más turístico después tenés ponéle te vas un poco más abajo tenés Chinatown ¿Fuera? Little Italy sí ¿Little Italy fuera? Sí pasamos con un tour así es la de ahí también hay otra película el Carface el chabón de Cuba se va a Nueva York a Little Italy ahí es donde cayeron todos los mafiosos Barrio Gay que hay una calle que se llama Gay Street es como que no la famosa cosmopolita cinco días quedaron chicos y hicimos muchas cosas yo estaba enferma en ese momento ya se va a venir el video de mi enfermedad como transitar un viaje estando muy enfermo así y todo no parábamos no parábamos salíamos a las nueve de la mañana y volvíamos por ahí a las seis de la tarde tomábamos dos mates y volvíamos a salir y así todo hay cosas que por ejemplo todos estos barrios el Soho el Highland que es un lugar re lindo que son esas vías que nos habían recomendado como antiguas que lo remodelaron todo y hay un paseo todo para caminar no pudimos ir porque no nos alcanzó el tiempo y no estuvimos boludeando ni un día y volverías a ir para hacer esas cosas me acuerdo que antes de ir una mujer vos me habías contado que alguien que era de turismo le había dicho a la peta tipo si las cosas como más conocidas que eran las que ella iba a hacer hay como cosas mejores y que encima no tenés que pagar pero claro ella había ido no sé cuatro o cinco veces al Empire State ya no voy hay lugares que me imagino que uno por ahí por nostalgia o por revivir ese momento después de mucho tiempo quiere ir a sentir la misma sensación y seguramente me estoy olvidando un montón de lugares que visitamos así que mamá perdón ya me la veo viendo el video diciendo ¿por qué no dijiste que fumas a nocedad? no pero te armaste todo un cronograma y en ese o sea tres o cuatro días anterior ese cronograma eran cinco días que iban a hacer muchas cosas y estuvo bueno lo más importante de todo es que se alimentaron muy bien era todo muy caro o sea imagínense que nuestro para nosotros estaba en un lugar más caro para nuestro nivel de vida igual vos sos medio de un parámetro medio raro porque vos agarras pará un coso de fideos así pero era tipo como una porcioncita que te quedabas con hambre te salía nueve dólares peto mil ochocientos pesos mil ochocientos pesos y cosas así éramos dos y tenías que comer todos los días almuerzo y cena querido entonces ¿qué hacíamos? comer un papel picado más o menos no, no había teníamos el desayuno incluido en el hotel entonces bueno íbamos desayunábamos el modo rata no podía comer mucho mi mamá como que trataba de comer un poco más como para aguantar más tiempo y entonces yo me agarraba tipo dos bananas me agarraba un poquito más y después le compramos un hummus de garbanzos entonces a la tarde comíamos lo que nos habíamos agarrado del desayuno con un poquito de hummus y eso y mate comíamos cualquier cualquier verdura en la calle un día comíamos el pretzel ese gigante otro día al paso yo comí unas papas fritas de Burger King o sea desastre barritas de cereal o una manzana por eso tuve 20 días enferma nunca me curé y de noche este está en la o sea la habitación del hotel tenía una cocinita compramos seis huevos y el primer día los servimos todos entonces teníamos huevo duro y después tomábamos sopa de lata una sopa entre las dos como para no gastar tanto nunca salimos a comer afuera acá hay un video acá hay un video de por qué surgió este viaje que obviamente en realidad ella fue a visitar a la tía que vive ahí en Nashville y de ahí aprovecharon ya que estamos acá vamos a Nueva York mi pregunta es si vos estuvieras si vos estás acá sos una oficinista ¿entendés? o tenés un trabajo normal está dispuesta a endeudarse para irse siete días porque vos tuviste cinco pero hay gente que se va solamente siete días a conocer Nueva York no voy a preguntar si vale la pena ¿lo harías? ¿lo haría qué? ¿ir a Nueva York o a Nashville? ¿a Nueva York? ¿a Nueva York? sí, iría sí o sea no pensando que yo fuera yo no, no, no eso es lo que te estoy preguntando porque estamos hablando de nosotros no, si yo fuera yo me voy a Australia ¿qué? pero me voy sin pasaje de vuelta así te ríos bueno, no pero pero estoy preguntando estoy preguntando porque una cosa es esto no, pero yo sí lo pagaría para mí vale la pena ¿vale la pena? vale la pena sí sí vos vos porque justamente no, yo no lo haría yo no lo haría porque el primer principal yo pienso yo nunca haría siete días para pagar durante doce meses y en pedo un saludo para los chichas bueno, pero porque justamente vos no vivís así no recordamos si hay algún otro lugar donde hayas ido o algo para mencionar es muy loco porque son cinco días pero hace una hora que estamos grabando esto sí o sea, solo por cinco días o sea, te podés explotar en cada una de las cosas no, después lo que me pareció que a mí me dijeron que vaya a ver hay varios lugares donde vos vas subís a la parte de arriba de un edificio y ves Manhattan de día y Manhattan de noche ah, esa fueron a la que es todo transparente no, a esa no pero fuimos a otro que también tiene como las paredes transparentes y ves todo de arriba sí ahí fuimos que se llama Top of the Rock fuimos a la mañana al Empire fuimos de noche que encima fuimos al atardecer entonces cuando llegamos era de día y queríamos verlo de noche y nos terminamos quedando como dos horas nos morimos de frío pero estuvo buenísimo y fue a mí me pareció más lindo ver de noche que de día y encima lo del Empire State está buenísimo porque vos vas pensando que es subir un edificio y ver la ciudad y en realidad vos vas pasando por un montón como de pisos donde vas viendo cómo se construyó cuánto tiempo que tardaron un año en construirlo turística que vas tiene como después entras a una sala que hay un montón de teles una al lado de la otra y entonces van pasando un montón de escenas que se grabaron ahí mismo ¿entendés? de distintas películas después vas pasando ves póster después vas pasando y está King Kong que en la mano si vos te podés sacar una foto también fuiste al museo de cera también fuimos al museo de cera que vendría a ser como un coso de celebridades porque los que estaban en el museo de cera Messi como que ahí en ese museo ponen personalidad reconocida del mundo Madame Tussaud está por todo el mundo pero en cada lugar que está hay distintas figuras como típicas de ese lugar y New York era como de todo Victoria's Secret Selena Gomez Trump y ahí eso fue creo que eso fue lo último que hicimos la última noche yo no pensé que ibas a volver tan copada o sea sí que te iba a gustar porque obviamente siempre estás de turista o sea no te puedes aburrir no te puedes aburrir no pero creo que hay poca gente que vaya de turismo ¿entendés? y la pase mal sí pero yo tampoco le tenía tanta fe a Nueva York en mi persona conociéndome como que dije uy o sea bueno está bien lo voy a pasar bien pero no sé no es un destino que yo hubiera elegido tipo ay Peto vámonos a Nueva York en cambio a Australia a Australia yendo no yo iría a Nueva York pero como digo o sea yo por ahí no haría eso o sea para mí pero bueno yo soy una persona rara pero para mí por ahí ponele por ahí si tuviera la posibilidad si tuviera un gozo fijo y tuviera y viviera una vida rutinaria y qué sé yo por ahí si me pagaría 15 días para ir a ver el mundial por ejemplo en un lugar que me cope por ejemplo ¿no? si tuviera eso diría bueno lo pago en en equ cantidad de tiempo y listo porque ya estoy en esa rutina no me iría una semana a Nueva York o sea no iría a Nueva York ida y vuelta porque tampoco te interesa conocer monumentos famosos como la Torre Eiffel me tira más cosas de la naturaleza ya te voy a llevar al Vaticano no 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 ahora si vamos a Europa compramos un camper y recorremos Siria la Torre Eiffel Siria todos esos lugares porque me interesa pero el ritmo es otro y sería otra cosa pero hacer ese viaje por esos siete días yo no lo haría pero bueno depende de los gustos la buena noticia es que por ahí vos pensás que tampoco lo harías como yo y la Peto pensaba lo mismo y volviste playada recopada pero era zarpado porque había como un montón de gente de lugares distintos o sea pero conglomerados ahí ¿entendés? con ondas raras digamos por ahí es un poco lo que yo digo del mundial excéntricos viste como me gustaría estar ahí que de golpe se congrega no sé un danés con un africano con un coso pero ahí digo de la gente que vive ahí ¿entendés? sí sí por eso por eso llegás a esa ciudad y tenés de todas las culturas viviendo cada uno como que cada uno está en la suya o sea por ejemplo acá en la Argentina tenemos como una cosa de que si vos vas vestido medio raro ya te miran como un loquito te miran se te mira es como que se juzga allá no te miran claro es lo mismo bueno en Brasil no les importa cada uno supone lo que sí pero ahí eran como personas mucho más extravagantes ¿entendés? no sé no sé cómo explicarlo definirlo claro exótico pero no era algo cultural como vos decís distintas culturas viviendo juntas no, no era algo de cultura era que cada uno supone lo que se le canta como una ciudad así cosmopolita eso no sé imagínenselo miren alguna película miren alguna película bueno este video es un poco para contar eso obviamente que llegamos hasta acá vieron imágenes videitos seguramente algo se salteó es para compartir experiencia de la peto que pasó de que el último viaje que hizo fue estar en una combi todo chivada a ir a Nueva York entonces suscríbanse a Instagram suscríbanse al canal toquen la campanita para así les salen las notificaciones también en Instagram ahí es donde nosotros tenemos como la comunidad que hablamos con la gente estamos cada vez más enojados con Instagram pero no importa ahí es donde nos vas a encontrar vean todos los demás videos el canal está dividido en categoría si es un story time que es una anécdota que contamos nosotros si eso es amarillo si es video blog que es nosotros viviendo la vida normal es en rosa y si es algo de mecánica eso es en azul como para que lo tengas de referencia en el mismo canal y aguante aguante Brooklyn lo único que voy a decir paparaparaparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias por ver el video